Contigo todo lo que con nadie nunca Creyendo que una cama no junta Ahora siento que no sale el sol Siempre pienso en ti después de una puta canción De excusas pa' verme ya no se te queda el dior No quisiera verte pero no verte peor Conocerte de nuevo fuese mejor Confundí algo rico con amor Tú eres ese casi algo que tuve Que me subió a las nubes Pero me perdió como una bala Y aunque no fuimos nada Sentí que por un momento te tuve Y todavía me consume Como una broma y nada Y aunque no fuimos nada Yo juré que te tuve Con el coro tranquilo pero mi mente no te olvida Nunca me han gustado las despedidas Te juro que me hace falta Te hablo como si estuviera Como si me fuera a escuchar Y es que tú me gustas entera Baby yo solo salí a janguear Pero me encontré contigo Te conocí en el camino No sé cuál sea tu destino Pero qué cabrón si hubiese sido conmigo Tú eres ese casi algo que tuve Que me subió a las nubes Pero me perdió como una bala Y aunque no fuimos nada Y aunque no fuimos nada Sentí que por un momento te tuve Y todavía me consume Como una broma y nada Y aunque no fuimos nada Yo juré que te tuve Yo juré que te tuve El santo baby Nesu Sabi JVD JVD Oye esa hora Para pa 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 OMB 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 EL OMB AN Gracias.